hola amigos saludos a todos los que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré la solución para aquellas personas que quieren enviar y recibir mensajes privados de instagram pero en la computadora en la pc ok para aquellos que tienen firefox y google chrome yo les voy a dar la explicación ok voy a empezar con box y la firefox entramos a nuestra cuenta de instagram verdad vamos a entrar a la cuenta de instagram y esperamos que nos cargue cuando haya cargado la página completamente vamos a ir a estas tres líneas que están acá en la parte de arriba vamos a seleccionar y le vamos a dar donde dice el desarrollador web luego seleccionamos donde dice consola web de allí se nos va a abrir una serie de opciones en la parte de abajo que parecen un poco extrañas pero ya les voy a decir que van a hacer vamos a darle acá a este símbolo que parece como la forma de un celular ok entonces cuando se haya activado de esta manera el instagram vamos a proceder a hacer lo siguiente vamos a dar un clic acá en la parte en blanco y vamos a presionar la tecla f5 cuando hayamos presionado f5 pues ustedes van a ver que van a poder enviar y recibir mensajes como vamos a seleccionar primero acá en galaxy podemos seleccionar esta opción y vamos a darle acá en la parte de arriba miren en el sobrecito que está acá y veremos que esté acá están todas las personas que nos han enviado todos los mensajes y vamos a poder escribirles y responderles sin problema como se hace en google chrome pues vamos a darle clic derecho en una parte en blanco por acá que en un lado de la foto y le vamos a dar inspeccionar cuando hayamos presionado e inspeccionar le vamos a dar acá a este símbolo que es parecido a que aparece en mozilla y luego vamos a dar clic por acá en una parte en blanco y vamos a presionar f5 cuando se haya presionado f5 esperamos que nos aparezca este sobre lo vamos a dar clic y verán que allí van a seleccionar o van a ver todos los chats que tienen hasta el momento y van a poder enviar y recibir mensajes a su cuenta de instagram en estando en su computadora si quieren quitarlo pues solamente le dan acá nuevamente y luego este seleccionan por acá y le dan f5 nuevamente y verán que va a estar en el modo web normalmente como es bueno amigos yo sé que les va a funcionar a todos por eso yo les pido que por favor comenten si te sirvió no te sirvió esa sería la manera de apoyarme a mí para seguir adelante haciendo este tipo de vídeo por favor compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya que muchas personas no saben este truco así que me despido ustedes hasta luego